Procastinar, una palabra que seguramente has escuchado mucho y un hábito que a lo mejor has mantenido durante algo de tiempo, pero que tiene implicaciones muy poderosas en tu calidad y estilo de vida. Hace poco, conversando con una muy buena amiga mía sobre cosas que ella quería lograr en su vida, llegué a una conclusión y le dije una anécdota casi que inventada en ese momento que quiero compartir con ustedes porque sirve mucho para explicar lo que significa esto. Así que quédense conmigo para que se enteren de qué se trata. Lo primero sería una definición básica, la que vas a encontrar si te metes a buscar en Google. Procrastinar básicamente significa dejar para después. Sustituir unas actividades que son extremadamente importantes y que merecen de tu atención por otras que quizá lo son menos, pero son de alguna manera gratificantes en el corto plazo. En mi opinión, este tipo de conducta se ha vuelto casi epidemiológica debido a que tenemos demasiados estímulos a los cuales aferrarnos para dejar cosas importantes para después. Como por ejemplo, los teléfonos inteligentes, donde tenemos las redes sociales, como Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, donde nos absorbemos y nos envolvemos tanto que nos olvidamos de la realidad. O por lo menos la televisión por streaming como Netflix, Disney Plus, Apple TV y todas aquellas cosas que nos ofrecen esa descarga dopamínica instantánea que resulta muy gratificante. Sin embargo, ¿te has preguntado alguna vez cómo afecta esto en tu vida personal, en tus relaciones familiares, en tu productividad? ¿Y qué tal si hay cosas que dejas de hacer no porque tengas estos estímulos que te rodean y te llaman constantemente, sino porque tienes temor de afrontar algunas consecuencias de mirar en donde no quieres ver o quizás por mera pereza te has preguntado realmente cómo cambia esto tu dinámica de vida. Y aquí es donde viene la anécdota porque me di cuenta muy pequeño, pero lo llegué a reflexionar bien en mi etapa adulta, en medio de esta conversación con esta buena amiga mía. Y quiero compartirlas con ustedes para ver qué piensan sobre ello. Realmente no recuerdo qué edad tenía, aproximadamente unos 10 años, quizás un poco menos. En esa época estaba muy de moda estos aparatitos que traían múltiples juegos de Tetris. Y recuerdo que mi papá nos compró, mi mamá nos compraron varios a todos. Yo me obsesioné de alguna manera un poco con este juego y era muy competitivo, me pasaba jugando con él, ¿no? Y sí veía que mi forma de jugar era ordenada, es muy, muy, muy perfecta y prolija. Buscaba que todos los bloques quedaran de un solo lado y si podía bajar muchas líneas para hacer muchos puntos, en algún momento esperaba la pieza perfecta y específica para que eso ocurriera y así poder ganar muchos puntos. Y sí, me iba muy bien en el juego, era muy buen jugador, pero había alguien a quien le iba mucho mejor que a mí, y era a mi hermana. Y yo no podía comprenderlo, porque si yo jugaba de esta manera tan perfeccionista y buscaba que bajaran muchas líneas al mismo tiempo y que aparecieran las piezas exactas para hacer los puntos que son, ¿por qué ella, que parecía no tener un orden, duraba mucho más tiempo dentro del juego y lo hacía de manera más eficiente? Entonces, cuando me puse a detallarla, vi que ella no llenaba un lado de la pantalla y esperaba que las piezas perfectas empezaran a encajar en el otro lado, sino que ella, en el medio del caos y la aleatoriedad de las piezas, ella lo que hacía era bajar líneas constantemente, sin ningún tipo de orden, incluso a veces dejando agujeros entre líneas, lo cual para mí era inconcebible, pero para ella era su forma de jugar y de esa manera lo hacía mucho más eficiente y podía durar durante más tiempo el juego y por lo tanto hacer muchos más puntos. Entonces me di cuenta de lo siguiente, que en todas las cosas hay breves mensajes que te muestran cómo funciona la realidad misma y cuáles son las cosas que te convienen. Y en este caso el Tetris hizo algo similar por mí. Y digo esto porque me enseñó que cuando empiezas a dejar para después, para después, para después y empiezas como a pensar que necesitas algo en tu vida para rebajar el caos de las cosas que están a tu alrededor, la vida termina acabándose y terminas llenándote de problemas. El juego se termina. Es como el Tetris. Si no bajas líneas, si no te encargas de tus problemas, si no te encargas de las cosas que tienes que hacer y te quedas como esperando que llegue eso perfecto para poder iniciar una actividad o resolver un inconveniente o que se creen las condiciones maravillosas para que todo se resuelva de una sola vez. Eso no ocurre nunca. Y es más fácil, de alguna manera, trabajar en las pequeñas cosas que estar esperando que todo suceda de forma maravillosa y mágica. Y hablando con mi amiga le dije eso. Sé como en el Tetris. La vida te va a mandar miles de circunstancias. No esperes que la pieza correcta te aparezca para hacer los cambios necesarios para ser un poco más feliz todos los días. Esto para ella fue algo muy positivo, pero para mí también, porque fue una especie de epifanía en un momento. Y luego empecé a intentar trabajar con esto, aunque debo ser honesto, me pasa todavía que procrastino muchísimo, especialmente en actividades como esta. Por lo menos este video tenía pensado grabarlo hace quizás mes y medio. Y lo estoy haciendo justamente ahora. Y quizás si quieres visualizarlo de una forma más concreta, te recomiendo que veas esta serie. A lo mejor ya has visto en un capítulo de acumuladores compulsivos. Ahí lo estás viendo de manera material. Personas que tienen un apego con cosas y terminan no resolviendo nada. Y llega un punto en que la casa está tan llena que necesitan 5, 6, 7 personas, quizás 20 personas para que le ayuden a descargar todo ese pasado acumulado allí, con camiones y ayuda de psicólogos y todo esto. Lo mismo pasa con nuestra psique, con nuestra mente. Si dejamos que cosas nos invadan y se llenen y estén ahí todo el tiempo, sin resolver, es como que estuviéramos acumulando compulsivamente una cantidad de pensamientos y cosas que no nos sirven ni funcionan. Si hacemos lo mismo con nuestras actividades diarias, estamos procrastinando y dejando muchas cosas para después que se van acumulando y se terminan convirtiendo en cosas materiales que tarde o temprano, tarde o temprano, vienen a tocarte la puerta. Ahora, una vez que identificaste lo que es procrastinar, puedes quizás observar en qué áreas o departamentos de tu vida lo estás haciendo, en qué estás dejando las cosas para después. Pero lo que resulta extremadamente importante y relevante también es considerar el por qué lo estás haciendo. En este sentido, me gustaría compartir contigo diferentes tipos de procrastinadores para ver si te identificas con alguno de ellos. Primero tenemos el procrastinador preocupado, que es aquel que siempre está pensando negativamente sobre los proyectos o las cosas que tiene que llevar hacia adelante. ¿Qué tal si me equivoco? ¿Qué tal si la decisión que estoy tomando no es la correcta? Entonces siempre dejan para después por una especie de inseguridad en sí mismos, en una falta quizás de confianza o autoestima. Luego está el tipo de procrastinador favorito, en mi opinión, que son los sobrecargados. Son aquellas personas que no saben decir que no. Entonces, al decir que sí a todos, se llena de una gran cantidad de responsabilidades y cosas que los mismos lapsos de tiempo de su vida no les permiten cumplir. Entonces la gente los identifica como irresponsables cuando realmente el problema que tienen es que no saben negarse a las cosas. Aprende a negar. Si no puedes, no puedes. Luego tenemos al procrastinador soñador, que es aquel que se imagina cómo deberían hacerse todas las cosas, que sabe exactamente cuántos y tales pasos debe hacer para alcanzar una meta, pero que siente una gran frustración por esa mirada hacia el futuro, porque ve demasiados obstáculos y demasiadas cosas que hacer y que cumplir y por lo tanto no inicia el proceso. Si tienes un sueño, comienza con pequeños pasos. No pienses que vas a lograrlo todo de una sola vez. El procrastinador perfeccionista quizás es el que más hace referencia al ejemplo que di del Tetris, que es aquel que espera que las circunstancias sean perfectas para tomar un paso. Es aquel que espera que esa pieza perfecta llegue para el poder decir ahora sí lo voy a hacer. Si no están todas las condiciones dadas para poder avanzar, entonces no avanza. Y muchas veces llega a estancarse. Otro procrastinador es el desafiante o protestante, que es aquel que le gusta como ir en contra del sistema. Por lo tanto, cuando le das metas, responsabilidades y cosas que hacer, él prefiere dejarlas pasar poco a poco en protesta de, digamos, las exigencias del medio ambiente y de la sociedad con respecto a él. Cosas que él no quiere cumplir porque simplemente no le da la gana, no le gusta, no quiere pertenecer a esa forma de trabajar. Y por último tenemos este tipo de procrastinador, que creo que soy yo y por eso me es mi favorito, que es el generador de crisis, que es aquel que deja todo para último porque dice que trabaja mejor bajo presión. De cierta manera yo a veces cometo ese error, dejo todo para lo último. Si tengo que entregar algo un lunes, entonces el domingo en la tarde es que lo voy a hacer o el mismo lunes en la mañana es que lo voy a hacer. Entonces a veces eso causa una especie de malestar interno porque sabes que no estás alcanzando y cumpliendo las metas en el tiempo establecido. Bien, por ahora solo quiero dejarte con esto. Ahí te mostré varios tipos de procrastinador y quizá puedes identificarte dentro de uno de ellos. Sin embargo, en internet hay mucha más información sobre algunos otros tipos y lo que significa el procrastinar. Así que si te ha gustado este video, por favor compártelo, dale me gusta, suscríbete y si necesitas alguna otra cosa o quieres comentarme algo con respecto a todo esto, déjalo en la cajita de comentarios en la parte de abajo. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias.